Hay tiempo, pero evidentemente se está avanzando, se está hablando con varios jugadores, tanto del medio como de afuera. En Blumen los dirigentes continúan una etapa de negociación con jugadores nacionales. Para cerrar con Galarza es solo cuestión de protocolo, dicen ellos. Y conseguir que Miguel Loaiza se ponga a la celeste es el trabajo central. Hay que analizarlo y verlo, digamos. En Blumen no va a entrar, por supuesto, a una espiral inflexionaria en el junio, porque primero hay que ser realista, ver hasta dónde uno puede llegar y sobre eso se va a manejar el equipo. Aunque mantiene la cautela del caso, se sabe que con Andrés Jiménez ya hay un preacuerdo. Jiménez está jugando el descenso indirecto, hay charlas adelantadas, pero hay que esperar que termine el tema del descenso indirecto para ver, esperamos que Guadalzara siga en la liga y de ahí, digamos, ver que las inserciones se concluyen.